y el sexo en su máxima expresión con Sabrina bienvenidos perros a otro programa de Sabrina solamente para el que lo aguante todo hoy estamos aquí en México obviamente en la fiesta del orgullo gay 2008 vinimos a hacer show, vinimos a que me coronen reina estuvimos entrevistando a la gente a los artistas que participaron en esta fiesta a la gente que vino al evento porque había de todo, abuelitas, niños gente que era gay, gente que no la gente que salía del metro aquí en la glorita de Insurgentes se subía al escenario para encuerarse un desmadre total aquí estoy con la gente de mi show estamos aquí preparándonos ya van a ver todo el p... que vamos en plena calle no hubo censura ni nada esto se está poniendo muy bueno les quiero decir que entren a mi página de internet sabrinasabroc.com ahí podrán encontrar muchos más detalles de todo esto teléfono de contrataciones para el show más fuerte 55 86 73 50 son mis oficinas y vamos a ver todo esto por favor bueno nos estamos dirigiendo ahora justamente al evento de ser gay la marcha del orgullo gay que va a ser mañana pero hoy es la coronación me van a coronar reina de los gays de aquí de México y bueno después voy a dar un pequeño showcito para todos voy a hacer el show sadomasoquista el show lesbian va a ser bastante fuerte en la calle espero que no me censuran el show y como ven bueno ya llego con mi látigo desde que salgo de mi casa llevo el látigo en la mano no se vayan nos quedamos en el evento de ser gay ya llegamos estamos esperando que nos vengan a buscar así para entrar todos juntos y bueno ya llegaron algunos de los chicos de mi grupo y mis bailarinas y bueno vamos a ver a ver si ya llegó la gente o que onda vamos a estar entrevistando a la gente que hace shows a la gente que vino al evento también vamos a estar entrevistando a los organizadores a gente transexual gente bisexual gays o sea hoy va a haber de todo aquí también gente que no tiene nada que ver con todo esto pero también viene a curiosear como está todo y vamos a ver a ver el desmadre que se arma hoy sabrina y ahí está sabrina nuestra reina bienvenido hola hola ¿dónde estás? te queremos gracias bueno y ya estamos aquí en el camarino aquí en el orgullo gay se está preparando todo ya hay muchísima gente afuera ya se está armando el desmadre yo estoy aquí con la gente de mi show nos estamos preparando porque bueno primero va a ser la coronación y luego vamos a hacer un show espero que no se arme desmadre porque es un show muy fuerte y ya vi que por ahí hay niños también así que a ver qué onda que no se espanten mucho vamos a ver aquí estoy con una de mis bailarinas Erika ¿cómo estás? hola saludos a todos ¿y cómo estás? ¿cómo te sentís de estar acá en este evento? porque no se hace siempre este evento y la gente ya ves que mucho no se anima a venir a los eventos ¿qué opinas? pues qué bien que la gente se empiece a animar y desarrollar porque estos eventos no siempre se hacen y siempre es para que la gente conozca más cosas del ambiente gay y todo esto y bueno ella vino desde Monterrey a apoyarme acá en el evento y obviamente es una de las bailarinas que hace el show fuerte conmigo ¿qué es el show más fuerte que hay ahora en México? también estoy aquí con Junco el terrible el quita... ¿y tú? también bueno mi novio también el guitarrista también otro guitarrista de mi grupo y falta todavía que llegue el esclavo que va a ser sodomizado hoy en vivo adelante de un montón de gente al aire libre porque estos shows así fuertes bueno nosotros estamos acostumbrados más que nada a hacerlos en la noche con gente mayor de 18 años pero hoy lo vamos a hacer aquí en la calle a ver si no nos llevan al bote a todos ya regresamos bueno ya llegó otra de mis bailarinas ella también es parte del show ella es la que hace la parte lesbian conmigo y la parte sadomasoquista también bueno ya quiero decirles que el gobierno me dio luz verde para hacer lo que quiera así que se va a armar un pin porque vamos a hacer el show tal cual así fuerte la gente se espanta que se espante no importa nosotros podemos hacer lo que queremos en el escenario así que bueno ya preparándonos ahora dando los últimos toques primero va a ser la coronación ahora voy a salir como en 10 minutos más o menos después nos venimos a cambiar y ya salimos a dar el show vamos a ver a François se va a cambiar ¿quién falta llegar? acá llegó el perro que ya llegó vestido el esclavo llegando y ya quiere un pu... le encanta, le encanta y hoy por supuesto va a mostrar el ano adelante de miles de personas entonces está muy emocionado así que bueno no se vayan nos vemos en un ratito en el escenario mientras tanto seguimos aquí en el camerino nos estamos preparando estamos entrando en calor vamos a preparar también las cosas que vamos a subir al ratito al escenario tenemos las pinzas para los pesones obvio que todo bueno de sábado no podemos traer pero lo que se puede es cosas porque lo voy a amarrar en el escenario también tenemos no podía faltar el vibrador el vibrador esta es la medida que estamos usando ahora la medida permitida el día de hoy porque en realidad usamos uno mucho más grande tres veces más grande pero no queremos que la gente se espante entonces trajimos la medida estándar y luego que más bueno también tenemos velas porque nos vamos a quemar con velas voy a hacerle todo de todo al perro o sea obviamente va a terminar todo lastimado pero a él le gusta y bueno y la gente va a poder conocer nuevas formas no sexuales para disfrutar y bueno nos vamos a nos tenemos que cortar ahora porque después se va en cuera al rato ya la van a ver en cuera ¡Sabrina Sabré! ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Ella es Sabrina Sabré! ¡Reina de la comunidad gay en el Open Face 2008! ¡En apoyo a los niños! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saludos a toda la gente que venden a apoyar acá a través de esta organización y bueno que siguen para adelante y que la gente no se reprima ¡Fre Cry! ¡Disfruten del sexo! ¡Que les valga más lo que digan los demás! ¡La vida es una sola! ¡Hay que disfrutarla! Que no les informe lo que digan los demás eso es lo importante ¡Que sean LIBERES! ¡Venga! y aunque no lo crean si me pongo nervioso de estar aquí ¡Y EL CHIFLÉ DE LOS CAVALLEROS! Ella es la reina de la comunidad que la presentamos, Sabrina Sabró. La reina, que viva la reina, que me va a dar disputa. Y no es, y no es, pero más fuerte. Pero bájate los calzones, si no nos... ¡Buenas noches! Y vamos a continuar aquí, pero nosotros queremos oír desmadre. Porque cuanto más desmadre, menos ropa. Les presento a mis músicos, mi bailarina, ella es Erika. Erika es una chica trans que trabaja conmigo en el programa. Un aplauso para ella. Y François, François es actriz porno, especialista en sexo anal. Un aplauso para ella. Muy bien, vamos a comenzar. Y quiero oír muchos gritos. Y que los... Y obviamente, como siempre les digo, que los fresas chicas... ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Suscríbete!